¡Mira, mira, 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 mira y mira otra vez! ¡Qué pedazo de pinta! Una salsa cremosita con un sabor increíble. Y es que hoy preparamos un pollo con salsa de cerveza que está alucinante. ¡Hola! Yo soy Pelayo y esto es Aladolandia y hoy prepararemos un platazo, un guiso de pollo de esos que queda siempre fantástico. Vamos a hacer un guiso de pollo a la cerveza. Suena peculiar, pero queda meloso y riquísimo. ¡Recetaza hoy! Para preparar esta maravilla vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Tres piernas o piezas de pollo. Aquí lo llaman zanca y contrazanca, vamos, de las grandes. Además, medio litro de cerveza, que son más o menos dos cervecitas. Tres, una cebolla, un pimiento, en mi caso rojo, una zanahoria y dos cucharadas de harina de trigo de toda la vida, aunque también te vale maicena. Tres o cuatro dientes de ajo y unas especias, en mi caso perejil al gusto. Voy a ponerle también romero al gusto y tomillo al gusto. Y por supuesto, sal a tu gusto personal. ¡Con esto, recetaza! Y si vais a preguntaros qué tipo de cerveza, aquí no pasa nada. Podéis poner cualquiera, la que más os guste o la que más barata encontréis, que con cualquiera de ellas va a darle gusto. Así que, ¡sin problema! Empezamos con unos pequeños preparativos, que va a ser simplemente picar bien los ajos, que puedes hacerlo así, juntando varios, o de uno en uno, pero que queden laminitas pequeñitas. Luego picamos también la cebolla. El objetivo, el mismo, que queden taquitos pequeñitos para que se deshaga prácticamente en la salsa. Yo lo que hago son rodajas y luego las pico en dirección transversal. Así quedan daditos muy pequeñitos. Una vez picada también la cebolla, haremos lo mismo con el pimiento, que aquí lo tengo ya lavadito. En mi caso voy a utilizar pimiento rojo, pero puedes utilizar el que más te guste. Lo que voy a hacer es cortar tiras y luego picarlas y así consigo el mismo efecto, que quede bien, bien pequeñito, que es lo que buscaba. La zanahoria, una vez pelada y lavada, lo mismo, lo corto a la mitad. Lo vuelvo a cortar en posición transversal y me quedan daditos también pequeñitos. Y ahora a cocinar, se ha dicho. Colocamos un buen chorro de aceite en una cazuela y vamos a colocarlo a fuego medio-alto. Luego dentro ponemos el pollo, con el objetivo de que se nos vaya dorando. Así que colocamos las tres piezas de pollo en el interior, intentando que tengan, en la medida de lo posible, la mayor superficie en contacto con el aceite. Ahí está. Perfecto. Luego, cuando ya estén empezando a dorarse por un lado, les vamos a dar la vuelta para que se doren por el otro. Buscamos que se doren, que el aceite coja sabor a pollo y que el pollo se selle por afuera. Así quedará totalmente jugoso cuando lo acabemos de cocinar. Venga, le colocamos en la posición contraria para que la carne esté tocando el aceite y a esperar que se dore bien. Una vez pasados unos minutitos, el pollo está listo. Ya ves que simplemente buscamos un poco de dore por afuera, nada especial. Con esto, suficiente. Vamos a retirar el pollo, pero vamos a guardar este aceite mágico, porque el resto de la receta lo haremos con este aceite que ya tiene la salsita del pollo. Si te fijaste bien, aprovechamos la misma sartén o cazuela para no perder ese aceite tan maravilloso con el saborcito del pollo, al hacer el resto de verduras. Como el aceite está caliente, puedes soltar directamente el ajo dentro y en poco tiempo se te dora como a mí. Luego, añades la cebolla y vas a darle vueltecitas y vueltecitas hasta que ella también se cocine un poco. Sabrás que está lista porque cambia de color y se pone blandita. Mientras lo hago, te recuerdo que es un momento fantástico para que te suscribas al canal y que le des también a la campanita. Así siempre estarás al día de todas las novedades. Luego, añade el pimiento rojito para adentro y a la vez la zanahoria. Y todo esto lo vamos a cocinar en su propia salsita. Así, todos los sabores se van uniendo y nos va a quedar todo perfecto. El objetivo es el de siempre, que esto se vaya poniendo blandito, lo que aquí llaman pochar. Bueno, ya ves que esto empieza a cambiar de color y sobre todo de textura, así que podemos pasar al siguiente punto. Muy sencillo, añadirle la harina. Si no puedes consumir harina, te vale maicena o harina refinada de maíz. La cuestión es añadir esto y remover para que se cocine un poquillo, pero esto unos segundos o un minuto o dos máximo. Solo queremos que se mezcle muy bien. Lo que va a hacer es no cambiar para nada el sabor de la receta, pero sí, ayudar a que la salsita al final quede un poco más densa y eso siempre es muy agradable. Bueno, harina añadida, mezcladita ya con las verduritas y ahora viene lo bueno. Vamos a darle saborcito a la historia. Así que tenga a mano las especias que te gusten, que en mi caso creo que las que voy a poner le quedan de lujo. Primero, un poco de romero. Ahí está, para adentro vamos a añadir romero, vamos a añadirle también tomillo. En ambos casos yo lo tengo seco y es suficiente. Perejil también, en mi caso lo tengo fresco, así que mejor que mejor. Un poco de sal y si quieres también un poco de pimienta negra recién molida. Aquí ya sabes que al gusto de cada uno. Le das unas cuantas vueltitas y esperas a que todo se mezcle bien. Así que 4, 5, 6 vueltas hay que darle. Y ahora vamos a darle el ingrediente clásico de la receta de hoy, la cerveza. Dos cervecitas para adentro. Vamos a añadirlas simplemente a la cazuela, sin más historia, así de fácil. Tranquilidad, no os preocupéis por el alcohol. Podéis usar cerveza con alcohol porque el alcohol evapora más fácil que el agua y se va a ir. Con lo cual quedará el sabor, pero no el alcohol. Como ves, acabo de añadir el pollo y también la salsita que había en el plato que se haya escurrido. Que eso pasa siempre. Hay que aprovechar hasta la última gotita de sabor. Y ahora que tenemos el pollo, añado la otra cerveza. El objetivo es tener líquido suficiente como para prácticamente cubrir el pollo. Así que puede ser que necesites un poco más o un poco menos. Si te has quedado sin cerveza y no te llega casi a cubrir, puedes añadir un poco de agua que tampoco pasa nada. Apretamos un poco para que esté casi, casi sumergido. Y a cocer. Así de fácil. Lo vamos a tener hasta que el pollo esté blandito. Esto puede tardar unos 25 minutos sin ningún problema. Ya ves que a mí me ha quedado un poco sobresaliendo. Así que añadí un poco más de agua para asegurarme de que se cueza perfecto. ¿Ves? Así de fácil. Luego vamos a cocinar como os acabo de decir. Ponemos la tapa y dejamos que esto rompa a hervir y mantenga un hervir suave durante unos 20 o 25 minutos. Dependiendo mucho de la carne, puede tardar un poquito más o un poquito menos. Pero luego mira, 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 que platazo. Una salsa increíble en un plato maravilloso que ya ves que tiene una pinta tremenda. Así que espero que te haya gustado y lo más importante, que estés babeando como yo. Porque si encima le pones un poquito de perejil por encima, también te valdría cilantro. Le das ese toque visual y parece que no, pero también aromático. Así que te lo recomiendo. Un platazo súper fácil de hacer que se hace rápido, sin muchas complicaciones y con un resultado increíble. Nada más me queda que animarte a prepararlo. Porque estoy seguro de que lo vas a disfrutar, pero no un poco. No, no, un montonazo. Como acabas de ver, la receta es sencillísima. Y la salsa queda... Ya sabes, puedes dejarla más densa o más líquida en función del tiempo que lo tengas cocinando. Si lo quieres muy, muy denso, échale un poquitillo menos de agua y déjalo más tiempo que se evaporará y quedará densita, densita. Pero con el punto que yo le he puesto queda impresionante. El único problema, que no tengas suficiente pan para mojar. ¡Qué rico! Espero que te haya gustado. Y si quieres que prepare pollo de alguna otra manera, cuéntame aquí abajo cómo lo quieres. Y así, aprende un poco contigo y coge ideas. Mientras te lo piensas. A ver este vídeo que ya ves qué pintaza. Si aún no lo has hecho, no sé a qué esperas. Que es gratis. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar siempre al día de todas las novedades. Y nos vemos en el próximo vídeo.